Hoy vamos a empezar con este ejercicio. Construya una tabla de verdad para analizar la siguiente proposición. Esta es dos. Entonces vamos a construir una tabla de verdad para estas dos proposiciones y nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante. Entonces vamos a ir de nuevo a nuestra hoja de Excel igual que ayer y vamos a desarrollar nuestra tabla de verdad. Pero ahora que recuerdo, primero vamos a definir cuáles son las columnas que va a llevar nuestra tabla de verdad para luego solo hacerlas concretamente. Entonces vemos que tenemos dos proposiciones P y Q. Luego hay una implicación. Toda esta proposición es una implicación. La primera parte de la implicación es una proposición que ya está definida en nuestra tabla y la segunda parte no. Entonces vamos a definirla. Dentro de este paréntesis lo que hay es una disyunción. Bueno, entonces ya voy a responder la pregunta luego del ejercicio. Entonces vamos a definir el... Permítame, vamos a definir esta segunda parte de la implicación que es solamente la disyunción de dos proposiciones que ya están definidas, P y Q. Entonces P, O, Q. Ya está definida esta parte de la implicación, así que ya la puedo establecer completamente. Ok, entonces nuestra tabla de verdad va a tener cuatro columnas. ¿Y cuántas filas? Y ya como son dos proposiciones primitivas, entonces va a tener cuatro filas. Entonces son cuatro columnas y luego cuatro filas extra hacia abajo. Perdón. Entonces aquí va a P, O, Q. Aquí va... Sería P o Q. Entonces P o Q. Y en esta última sería P. Implica... Y en este paréntesis... Y en este paréntesis... P o Q. Listo, ahí está nuestra tabla. Bueno, nuestras columnas de la tabla. Bueno, ahora rellenamos la parte de las proposiciones primitivas. Recordemos que la mitad van a ser... Con... Van a ser falsas, la otra mitad verdaderas. Y pues luego la mitad la distribuimos en cada uno de los grupos de la anterior. Entonces 0, 1, 0, 1. Y vamos a ver. Ahora P o Q. Esta ya la vimos ayer. Esta solamente es falsa cuando las dos son falsas. O sea que esta de aquí es falsa. Y todas las demás son verdaderas. Es decir, basta que haya una verdadera de entre estas dos para que la conjunción sea verdadera. Ahora vamos a hacer esta de aquí. Esta implicación. Entonces vamos a ver. Es P. Implica P o Q. Entonces son estas dos columnas. La E y la G. Primero va la E, porque es la que aparece aquí primero. Y luego la columna G. Entonces falso implica falso. Eso es verdadero o falso. Si yo parto de algo falso, ¿tiene sentido que yo llegue a algo falso? Correcto. Entonces aquí sería verdadero. Ahora. Falso implica verdadero. Recordemos que en la implicación siempre que la primera sea falsa, ya de entrada es verdadera. O sea, estas dos prácticamente no había ni que discutirlas mucho. Por ejemplo, de hecho, estoy viendo un tipo de caso que puede ser bastante interesante para ilustrar de que falso implica verdadero. Se puede dar perfectamente. Y no sé si ustedes se han fijado en. ¿Cómo se llama? Hay algunas páginas en Facebook que normalmente hacen memes sobre operaciones en matemáticas que las hacen horriblemente malos. Por ejemplo, resuelven una ecuación y en lugar de pasar a restar, lo mandan a dividir y hacen todas las operaciones mal, pero llegan a la respuesta. Entonces, si es cierto que de algo falso podemos llegar a algo verdadero. Entonces, bueno, no lo elabore, pero ahorita me acordé que sí es cierto que realizando procedimientos incorrectos o procedimientos falsos podemos llegar a algo verdadero. Entonces la implicación en ese caso de falso implica verdadero es verdadera también. Si no, pues nos quedamos con lo de que si la primera es falsa, ya la implicación va a ser verdadera sí o sí. Ahora, en las últimas dos tenemos verdadero implica verdadero. Eso es verdadero. Verdadero implica verdadero. También es verdadero. Entonces, si se fijan aquí, nos quedó que esta proposición siempre es cierta. Sin importar qué suceda con P y Q, esta proposición siempre es cierta. Entonces, eso recibe un nombre y lo vamos a establecer ahorita. Entonces, resulta que esta proposición de aquí es una de las proposiciones que se conoce como tautología. Ahora, ¿qué es una tautología? Es una proposición que es verdadera sin importar los valores de verdad. De las proposiciones que lo componen. De las proposiciones que la componen. Eso quiere decir que en nuestra tabla de verdad, una tautología se ve como una columna llena de unos. Que es tal, como, está aquí. Entonces, esta es una tautología, es algo que siempre se cumple. Y de hecho, vamos a ver que esto tiene un nombre. Y lo vamos a ver probablemente dentro de dos clases o dentro de tres. Ahora bien, vamos a resolver la otra. La otra era. Vamos a ver. Estamos aquí. Entonces, esta ya la tenemos resuelta. Este es el inciso A. Ahora, el inciso B es P y no P y Q. Entonces, primero observo que tengo dos proposiciones P y Q. Luego, tengo una conjunción dada por este. Esta conjunción, la primera parte, la parte de la izquierda, consiste en P, que ese ya está definido. Y el de la derecha consiste en no P y Q, que esto no está definido. Entonces, entramos a este ahora. Aquí adentro hay otra conjunción que me une no P y Q. Entonces, este no P no está definido. Entonces, voy a entrar aquí primero. Entonces, ¿cómo defino el no P? Bueno, como ya conozco quién es el P, o sea, lo que está negando este operador o esta conectiva. Lo que está negando es algo que ya conocemos. Entonces, solamente pongo no P. Y ya tengo definido el lado izquierdo de la conjunción de aquí adentro. El lado derecho, como solamente consiste en Q, también ya está definido. Entonces, puedo definir toda la conjunción que está aquí. No P y Q. Y pues, si ya tengo definida esta, esta conjunción de la parte, esta parte de la conjunción de afuera, y la de la izquierda también ya está, entonces puedo establecerla completamente. Ok, ahora llevemos esto a nuestra hoja de Excel aquí. Entonces, de nuevo, ¿cuántas columnas tenía aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco columnas y cuatro filas. Entonces, centrado y aquí en negrito. Entonces, empezamos igual, P y Q. Luego, queríamos no P. Entonces, no P. Luego, queríamos no P y Q. Entonces, es no P. Permítame, aquí está. No P y Q. Y, por último, sería P y Q. Y, por último, sería P y Q. No P. Y, por último, sería P y Q. No P y Q. Ahora sí. Bien, entonces La de estas dos Ya las teníamos Este era 0, 0 1, 1 0, 1, 0 1 Ahora la negación de P La negación de P son Los valores contrarios a los de P Entonces falso, perdón Verdadero, verdadero, falso, falso Ahora aquí tenemos No P y Q Entonces Tomó No P Tomó Q Y la conjunción Solo va a ser verdadera en el caso que ambas Sean verdaderas Es decir, solo en este caso Va a ser verdadera En los demás Es falso Correcto, en la segunda fila Y ahora Tenemos otra conjunción De esta proposición Y P De nuevo, como es conjunción Esto solo va a ser verdadera En el caso que Ambas sean verdaderas Ambas de estas dos Pero aquí es donde nosotros notamos Que para este ejemplo Estas son las dos falsas Esta Y en las otras tres Hay una por lo menos Que es falsa Eso significa que no hay verdaderas Entonces todas son falsas aquí Entonces esto también tiene un nombre Así como esta fue llamada Tautología Esta también tiene un nombre Y se llama Contradicción Entonces Esto resulta ser una Contradicción Y esta es una proposición Que es falsa Sin importar los Valores de verdad De las proposiciones Que lo componen Ok Entonces de este ejercicio De hecho lo hicimos para Y a la vez practicar Las reglas de ayer Y definir estos dos conceptos Entonces tenemos Tautología Algo que siempre es verdad En su tabla de verdad Aparece todo con unos La contradicción Es algo que siempre es falso Y que en su tabla de verdad Debe de aparecer Todo cero Pregunta Christian Que si P Y no P Es una contradicción Podemos corroborarlo Aquí rápidamente Agregamos otra columna Otra columna más P Y no P Entonces hacemos la conjunción De P Y no P Y pues podemos observar De que En todas Hay por lo menos Una falsa Por lo tanto Esto sería Cero 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 Es decir Todas falsas Así que esta también Sería una contradicción Y tiene sentido Imagínense que yo digo Hoy Va a llover Y no va a llover Sé que puede tener eso De verdadero Es decir Afirmar algo Y a la vez negarlo Entonces desde el punto de vista De tabla de verdad O incluso de lógica Intuitiva Por decirlo así Podemos llegar a que Esto es una contradicción De hecho esta es la más común Que puede Que A la que uno Que uno encuentra Entonces Sí Entonces P O no P Sería una tautología Y está en Todo lo correcto Lo podemos hacer Aquí en medio O Sí Aquí No Incluso aquí Aquí está bien P o No P Entonces aquí Para Esta es una conjunción Perdón Una disyunción Entre estas dos Entonces Lo único que necesitamos Es que una Sea verdadera Para que toda sea verdadera Es decir Para que La proposición como tal Sea verdadera Y en cada fila Encontramos Que una de estas dos Proposiciones Es verdadera Por lo tanto En los cuatro casos P o no P Es verdadera Por lo tanto En efecto Esto es una Tautología Ok Entonces regresemos Acá Algo que tenemos Que tener en cuenta Y Ya que lo vamos A necesitar A partir de ahora A partir de Probablemente La próxima clase Es Definir Que vamos A reconocer Como un Argumento Válido Entonces Siguiendo esta Anotación simbólica De la lógica Un argumento Válido Consiste En una serie De premisas Que la voy a llamar P1 P2 P3 Así hasta PN Y Una conclusión Q Entonces decimos Que el argumento Es válido Si Yo hago esto Yo hago esto Esta proposición Que prácticamente Significa la conjunción De todas las N premisas Entonces Esto Implica Q Resulta ser Una tautología O sea que Para decir Nosotros Que un argumento Es válido Tenemos que asegurar Que esta implicación Siempre se cumpla Sin importar Quienes son Los valores De 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 los P Los valores De verdad Sin importar Que estos sean Verdaderos O falsos Esto tiene que ser Una tautología Es decir Tiene que ser Verdadero Esta Implicación Pero vean Que podemos Resumirlo Un poquito Dado que Si alguna De estas Fuese falsa Por la conjunción Con una Que haya falsa Ya todo es falso Entonces Toda esta primera Parte de la implicación Sería falsa Y que pasa Si en una Implicación La primera Parte falsa Automáticamente Toda la Y Toda la Proposición Resulta ser Verdadera Entonces El caso En el que Alguna de estas Es falsa Ya está cubierto Ahora ¿Qué pasa Si todas Son verdaderas? Si todas Son verdaderas Necesitamos Llegar Definitivamente A que Q Tiene que ser Verdadera Si Si hay Alguna forma En la que Q No sea Verdadera Entonces Esto no puede Ser un argumento Válido Entonces Ya lo vamos a ir Contrastando más Pero quería que lo vieran Que prácticamente Lo que nosotros Llamamos un argumento Válido Consiste en tomar Una serie de Proposiciones Suponer las Verdaderas Y llegar De alguna forma A la conclusión Q De forma De que Q sea Verdadera Entonces Ya luego Vamos a ir Entrando más En detalles Pero esto Esto es lo que Conocemos como Un argumento Válido Entonces Vamos a ver Ahorita Antes de pasar A lo demás Voy a responder La pregunta De Peñado Luis Te pregunta Que en el ejercicio 13 Es necesario Hacer una tabla De verdad Entonces Voy a revisarlo En el 13 De la sección 2.1 Supongo Vamos a ver Si la proposición Q Tiene el valor De verdad 1 Que determine Todas las Asignaciones De verdad Ok Bueno En ese caso En el Inciso A Bueno Y en el B También Que es lo mismo Solo que con 0 Ok En ese ejercicio Pues Prácticamente Si ustedes Se fijan Hay 4 Proposiciones Así que Si nosotros Lo hiciéramos En general Tendríamos Que hacer Como se llama 2 a la 4 Es decir 16 16 filas Entonces El problema Lo que le está diciendo Es prácticamente Que lo Divida en partes El problema Lo está dividiendo En partes Pero en esencia Si hay que hacer Una Una tabla De verdad Solo que En el inciso A Por ejemplo No van a No hacer falta Que ustedes Coloquen la columna De Q O de hecho La pueden colocar Pero así Vamos a ver Veamos Que se hizo Aquí Entonces para ese ejercicio Ustedes hacen su tabla De verdad Están P Q R Perdón R Y ese O incluso La Q La pueden dejar De primera O de última El punto es Que hacen Todas estas tres Ponen 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Luego este Lo hacen 0 0 1 1 0 0 1 1 Y este Intercalado Y para El inciso A Llenan toda esta Columna de unos Suponiendo que Q Que Q es verdadera Y luego Hacen sus cálculos Normales Y en el inciso B Intercambian todos Estos por 0 Y vuelven a hacer La tabla A ver Donde Q Toma el valor de 1 Y lo tomamos Para esa fila Si Bueno Es preferible Que lo veamos Así Como lo menciono Con esta tablita Así Poner el valor De Q A todos Igual a 1 O si no lo desean Simplemente Ustedes ya llevan En mente Que Q vale 1 Entonces Hacen los cálculos Así Pero yo considero Que es más fácil Colocándolo Explícitamente Y listo Ya está aclarada La duda De Luis Entonces Bien Vamos a Continuar Y vamos a Introducir La Y la siguiente Sección Que por cierto Ya con esta parte Del argumento Ya en teoría Deberíamos de poder Hacer Todos los ejercicios De la sección 2.1 Porque ahora Vamos a entrar Con la sección 2.2 En esa sección Lo que nos interesa Es algo que se llama Equivalencia lógica Ok Entonces La equivalencia lógica Lo que viene a representar Es Una especie De igualdad Es decir Cuando nosotros Tenemos números Reales Por ejemplo Decimos O hacemos operaciones Con números reales Decimos que 1 más 2 Es igual a 3 Y pues aunque Estos son objetos Diferentes A este Mediante Esta conexión De suma Nosotros podemos Llegar A que en realidad Esta cantidad O este objeto Equivale lo mismo Que este O sea no pensándolo Como números Sino como objetos No piensen Que esto tiene Un significado En específico Sino Este como símbolo Y este como símbolo Unidos por esta conexión Es equivalente A este otro símbolo Eso es la igualdad En los números reales En triángulos Por ejemplo En geometría Uno tiene que El triángulo ABC Es congruente Con el triángulo DEF Bajo ciertas condiciones Que se resumen En que yo puedo Tomar el triángulo Y rotarlo Y girarlo Y colocarlo En el otro Entonces yo tengo Este triángulo Aquí ABC Y tengo este Otro triángulo Aquí DEF Entonces Si yo pudiera Despegar Este triángulo Como si fuera Pieza de De rompecabezas Y encajarlo Perfectamente aquí De alguna manera Entonces son Congruentes Pero básicamente Lo que me dice Es una Es que este símbolo Equivale a tener Exactamente este Entonces En la mayoría Si no es que En todas las ramas De matemáticas Siempre va a haber Ese elemento Que es De Ese Siempre va a haber Algo que nos va a indicar Que dos cosas Son iguales O se pueden Considerar como iguales O se pueden Tratar como iguales Y en lógica También tenemos Uno de esos Correcto Lo que menciona Cristian Dos objetos Aunque aparenten Ser distintos Como valor O sea como objeto Valen exactamente Lo mismo Entonces en lógica Va a suceder igual Tenemos nuestro propio Símbolo Símbolo O signo de igualdad Y pues Decimos que Dos proposiciones P y Q Aquí no necesariamente Primitivas Simplemente dos proposiciones Son equivalentes Lo que vamos a representar Así Perdón Sí Sí Eh Ambas proposiciones Coinciden exactamente En sus tablas de verdad ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes toman La proposición P Y la proposición Q Y en sus tablas de verdad Los mismos valores de P Exactamente en ese orden Son los mismos valores de Q Entonces son equivalentes Entonces se vamos a representar Así Eh De hecho El hecho de que Esto sea un Símbolo así Como de sí Y sólo sí No es del todo casualidad Porque Escribir Es esto Que P Sí Y sólo sí Q Esta autología Es lo mismo Y aquí es donde Entra un poquito La Los tecnicismos ¿Verdad? Pero es lo mismo Que Esto O sea que Recuerden que estas proposiciones P y Q Pueden ser cualquiera Compuestas De esta manera que no solamente Hay cuatro valores Pueden haber bastantes más Entonces Si esto resulta que es una Tautología Es decir Todos sus valores en la tabla de verdad Es Son verdaderos Entonces es lo mismo que decir Que son equivalentes Pero Para resumirlo Y no decir que el sí Sólo sí Es una autología Lo representamos así Y pues Es más fácil que lo veamos Con un ejemplo Y esta es la primera Equivalencia lógica Que uno se enfrenta Cuando Estudia lógica Y es que resulta que tenemos Demasiadas conectivas lógicas ¿Cómo así? Resulta que podemos disminuir De toda la lista de conectivas lógicas Que teníamos al principio Podemos disminuirlas a solamente dos La negación Y escoger una de las dos O la conjunción O la disyunción Cualquiera sirve El punto es que podemos hacer Toda esa reducción Es decir La otra Ya sea Si escogemos la conjunción Podemos deshacernos De la disyunción Podemos deshacernos De la implicación Podemos deshacernos De De la disyunción exclusiva Podemos deshacernos De la bicondicional Pero bueno Todas esas conectivas Así Están para Simplificar las cosas Sin embargo Vamos a Corroborar un poquito Eso Eso que dije Y primero vamos a ver Cómo sería Deshacerse de Esta implicación Resulta que P implica Q Es equivalente A escribir No P No P O Q Entonces decir que Si algo sucede Entonces lo otro sucede Es equivalente a decir Que si lo primero No sucede Que o lo primero No sucede O lo segundo Sucede Entonces Probablemente ahí La lógica Intuitiva No falle Porque quizás Ahí no se ve Tanto la relación Pero Si nos vamos A la lógica Simbólica Y al A todo esto Que estamos Estudiando Que de hecho Se llama Álgebra De proposiciones Entonces Resulta que Podemos Comprobar Esta Esta que Como tal Resulta ser Una proposición Pero ya no voy a Entrar mucho En detalle Entonces Construimos Una tabla De verdad Para ver Si son Equivalentes Construimos Una tabla De verdad Y que necesito En esa tabla De verdad Q O P O Q O A Q Luego Q O A P Implica Q Y las puedo Poner Porque estoy Suponiendo Que P y Q Son primitivas Aquí Primitivas Aunque en realidad No hace falta Que lo suponga Pero voy a Suponer Luego Para hacer Este tipo De O comprobar Las equivalencias Uno Consiguera Esta proposición Por separado Y esta otra Por separado O sea Esto no lo vamos A tratar Como un Si Solo si No es Un Si Solo si No Me enrede Escribiendo No es un Bicondicional Entonces Ocupamos Ya Formamos Esta Para formar Esta otra Es una Disyunción Y lo que no Tenemos De esa Disyunción Es el No P Entonces Pongo aquí No P Y luego No P O Q Entonces Eso es lo que Esta es la tabla Que nos tiene que quedar Entonces Es P Q P implica Q No P No Y por último No P O Q Entonces Ahora vamos a rellenar Esta tabla De verdad Pero como ya está A punto de terminar Esta parte De la reunión Vamos a